Palabras, palabras y diario De las luces tratar y no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar Yo, me voy Me voy a ser amado, a otro sin jugar Si no suele, si no suele sufrir nada A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Voy a restarme tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos abiertos para mí Se parezca siempre igual No, me voy Sin amarras a tu corazón Por siempre No, me voy Y no podría decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides Que la Dios te rode De las luces Donde tú blees De las luces Que la Dios te rode En el mar, siempre igual No te voy, siempre amadas a tu corazón Por siempre no te voy Y no voy a decir adiós Mientras no te olvides, no me voy No me voy, siempre amadas a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me voy Mientras no me voy Mientras no me voy Mientras no me voy